La gente no está en Europa y hemos tenido casos terribles de transnacionales tratando de destruir la naturaleza. Sí, pasa en todo el mundo, y en las mejores familias de la naturaleza. Ya claro, solo que en Europa generalmente no logra su cometido, y finalmente, ya mira, la justicia ha terminado pagando multas altísimas y muchas veces incluso con la cárcel, porque bueno, la justicia, hay más que bien cumple una función muy importante. Eh, disculpe, señorita Elga. Elga, por favor. ¿Algún día se van a sentir avergonzados en su país por habernos robado el penacho de Montezuma? Esta ensalada que no sale, está verdaderamente delicioso.